Música Es una de las tradiciones más populares durante la temporada de fin de año y hay quienes prefieren elaborarlo por su propia cuenta pero quienes no cuentan con el tiempo en los puestos de pólvora ubicados en la capital Managua los ofrecen a un precio favorable con todo lo necesario para el fin de año y recibir el año nuevo Ya están preparados ya con su pólvora adentro ya solo de quemarlo para despedir pues están así, depende del tamaño porque ellos ya están llenos de pólvora el grande vale 800, 700 el chiquito vale 400 a 600 de todo precio a todos los clientes y a las personas que van a necesitar llevar a su viejo a quien se los vamos a dar favorable Ya, ya están preguntando si el valor de los viejos ¿A qué valor se pueden encontrar aquí en Chacra? Tenemos desde mil para arriba ¿Ya vienen completos? Sí, ya lo llenamos nosotros Pasada la celebración de la Navidad los comerciantes afirman que lograron obtener buenas ventas en los fuegos pirotécnicos los precios accesibles y las medidas extremas de seguridad fue fundamental para los resultados positivos Pues gracias a ellos estuvieron muy bien satisfactoriamente vino toda la población a hacer sus compras todo lo que es pólvora china todo lo que es carga cerrada para celebrar lo que es chino pues ellos tiran su juego chino su batería de 25 tiros esperamos todo el movimiento todo el resto de la semana ya para el 31 Bastante, influencia de bastante gente hubo bastante compras todos los lugares estuvieron llenos ¿Esperan que así continúe el movimiento para el 31? Ah, bueno, ese es la fe que tenemos ¿verdad? Que así sea porque vos sabés que es la despedida de año Previo a entrar en lleno a estas celebraciones el gobierno central vigiló que se implementaran las medidas preventivas en los nueve puntos de pólvora en Managua Con imágenes de Eduardo Sandoval Verónica Palacio su crónica TN8